¿Qué sucede si Slator Colu ve el impactante intercambio de Alil Brahim Ceylan con Nanuka? El famoso actor Alil Brahim Ceylan compartió el shock de Nanuka. Nunca te detengas hasta que hagas lo bueno mejor y lo mejor mejor. Estas palabras pertenecen a la modelo georgiana Nanuka Istanbulis Billy. Además de la modelo georgiana, su pareja en la serie de televisión Emanet, Alil Brahim Ceylan, se encuentra entre las celebridades que utilizan activamente las redes sociales. Alil Brahim Ceylan, quien dio a conocer su nombre a grandes audiencias con su serie de televisión Emanet, es muy comentado en las redes sociales. También es conocido como un apuesto actor, compositor y cantante, que comenzó su carrera como modelo y continuó con la actuación. Probó su primera experiencia actoral en la serie Emanet y rápidamente tomó su lugar entre las estrellas brillantes. Estimados suscriptores, después de que Slator Colu dejara la serie, Nanuka Istanbulis Billy fue elegida como compañera de Alil Brahim Ceylan en la serie Emanet. Nanuka Istanbulis Billy ciertamente no parece un personaje tranquilo e introvertido. Se ve rebelde y enojado, casi como llaman. La historia de Instagram de Alil Brahim Ceylan que comparte con su pareja muestra cuánto lo aman nuevamente. El actor toca el corazón de los espectadores con la lucha contra la vida, su ira, las pérdidas sufridas y la lucha por la supervivencia de sus seres queridos, del personaje Yaman Kirimli, a quien dio vida en la serie de televisión Emanet. La popularidad del famoso actor en las redes sociales es bastante alta. En esta historia, compartida por Alil Brahim Ceylan en su cuenta de Instagram, se ve su foto con Nanuka Istanbulis Billy, una modelo y bailarina georgiana. Estas acciones de Alil Brahim Ceylan, quien conquistó el mundo, atrajo la atención. ¿Qué estás pensando? No olvides suscribirte a nuestro canal y gracias por compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Adiós. Gracias. Gracias por ver el video.